Y ahí detrás de todo lo que veo El sueño que se hizo realidad y aún no me lo creo Te cuento de un amor que se fraguó a fuego lento El tiempo pudo darnos la razón y aún no me lo creo Dicen que vida solo hay una Que pasa tan deprisa y que lo bueno dura poco Pero tengo, pero tengo tu sonrisa Dicen que hay vida tras la vida Si así fue nuestro destino y es verdad que hay otra vida Quiero vivirla contigo Te veo en cada rincón de la casa Te siento, te extraño, te escucho un silencio Te veo en cada rincón de la casa Te siento, te extraño, te escucho un silencio Te veo en cada rincón de la casa Y ahí detrás de todos los recuerdos Apareces y te vas sin avisar Y aún no me lo creo Te veo en cada rincón de la casa Dicen que vida solo hay una Que pasa tan deprisa y que lo bueno dura poco Pero tengo, pero tengo tu sonrisa Dicen que hay vida tras la vida Si así fue nuestro destino y es verdad que hay otra vida Quiero vivirla contigo Te veo en cada rincón de la casa Te siento, te extraño, te escucho un silencio Te veo en cada rincón de la casa Te siento, te extraño, te escucho un silencio Te veo en cada rincón de la casa Te siento, te extraño, te escucho un silencio Te veo en cada rincón de la casa Te siento, te extraño, te escucho un silencio Te veo en cada rincón de la casa Te veo en cada rincón de la casa